Ok, vamos al centro, a las indicaciones. Es de campeonato mundial, son 10 rounds. Tengan mucho cuidado con las cabezas, los golpes atrás de la nuca, abajo del cinturón y atrás de los riñones. Dios me las guarde, choquen los guantes, que gane la mejor. Dio el experimentado refería Alfredo Urusquieta las últimas indicaciones, tanto a la campeona Monserrat Raya como a la hormiguita Valderas Brenda de nombre. Pelea de campeonato del mundo, asociación mundial de boxeo en la división mínima. El primer round lo va a escuchar usted en la voz de el jefe de la tril, Alfredo Ruiz. Gracias señor Obregón, aquí sonó la campana y a través de Estrella TV, usted es testigo de este pleito de corte internacional. Campeonato mundial en la categoría mínima de las damas. Soltando la metralla inmediatamente, ahí viene la Raya Larjón, con este atuendo muy vistoso, en una combinación pues sumamente brillante. Soltando la candela inmediatamente hacia la zona abdominal de la hormiguita, con una breve trayectoria, con un knockout en su haber, y ya está disputando la posibilidad de quitarle a la campeona Monserrat Raya. Dos veces ha tenido la oportunidad de ser campeona del mundo. Esta chaparrita que ahora suelta la mano izquierda y que otra vez trata ahí de combinar abajo y arriba, explotando los puños, como usted observa, yendo hacia el frente, en un inicio muy bravo señor Miguel, de parte de la campeona. Sí, esas son las peleas de damas, las llamadas de guantes rosas, son peleas muy rápidas, muy veloces, tiran muchos golpes, son de las más difíciles de calificar, le decía yo a Juan Obregón, hoy que comentábamos que es difícil calificar las peleas, porque nada más son dos minutos de pelea, pero no de descanso. Y ya pues ese parte del boxeo de damas, ya no simplemente es pelear por ganarse un sitio, ya lo tienen. Y bueno, aquí la combinación de Monser, Alarcón, soltando los puños y poniendo a la hormiguita por momentos sin complicaciones. Bien plantada también la hormiga con ese atuendo en oro y negro. La zurda de Alarcón vuelve a estallar y una vez más hacia el rostro. En el sur de la Ciudad de México se acaba, se acaba el primer capítulo bravísimo enseñando a la Raya Alarcón de qué está hecha. ¡Stop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y escuchamos la evaluación de Octavio Meirán del primer rollo. Un round muy movido, como lo veníamos comentando, 10 puntos para Monserrat Raya, 9 puntos para la hormiguita Valderas. Se ve mucho mejor, asentada en la lona, la campeona, la experiencia, tira con puntería sus golpes con ambas manos y hace muy, muy buenos sus movimientos arriba del cuadrilátero. Sí, más certera. Las dos con sus trenzas, con sus dreadlocks, ahí como tienen amarrada su respectiva cabellera. Por reglamento. Por reglamento. Monserrat Raya con la pantaloneta ahí en plata y valores en florescente, mientras que la hormiguita Brenda Valderas, con foja de cinco triunfos, tres descalabros y un empate, comiéndose de todo y está con negro y oro en pantaloneta ahí. Ahí, respectivamente, cuidado, bien, se mueve con ese oficio. Monserrat Raya le trata de cargar el peso, se ve con cara de pocos amigos y no están dejando de tirar golpes al sonar del break que indica Alfredo Rusquieta. Están, pues, digamos, desobedeciendo esa autoridad, Mr. Mister, y ya les llamó la atención. Fíjate que cuando se va la campeona a las cuerdas, de ahí se impulsa y tira muy buenas combinaciones y ha conectado con fortaleza a la hormiguita. Sí, es la más efectiva y además la más poderosa. Buena izquierda. Cáuter, buenos cáutters. Monserrat Raya ahí a la boca del estómago de la hormiguita, que sigue para adelante a pesar de recibir castigo. Ahí tira una buena derecha en recto la hormiguita Balderas, que también por algo es la retadora. Ya volvemos con el segundo asalto. Esa cabecita. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Gracias por ver el video. Este pleito. Sonó la campana y es la tercera vuelta. La campeona enseñando las armas y el señor Meirán enseñando la tarjeta. Nuevamente 10 puntos para Monserrat Raya Alarcón. 10 puntos para ella, 9 puntos para la hormiguita Valderas. Con un muy buen round la dominó al contragolpe, conectándolo bien en las zonas blandas y también en la zona superior del cuerpo. El aplauso en la esquina de Monserrat Raya, de José Luis Bueno, el ex campeón del equipo. Cuando empieza el round, ella estira, elonga el brazo en forma de jab y la hormiguita se estrella. Van dos veces que se la aplica la hormiga. En un counter, pues podríamos decir hasta... ¿Chusco? Pues no sé si Chusco, pero sí como de principiante, ¿no? Se ensarta ahí, se le pone el puño y pum, llega y se estrella. Ahora la velocidad, cuidado ahí con las cabezas. Ya tiene un corte o es sangre. Es sangre de la hormiguita. Ahora se detiene el pleito para una revisión en el párpado de la campeona. Hay un corte ahí, la van a revisar. Sí, pero es por cabezas. Sí, sí, fue cabezazo de la hormiguita. Cuando entra, inmediatamente lo observa el referee y ya viene el médico. Ay, no me digas, porque no han pasado ni tres rounds. Estamos ya, sí, en la tercera vuelta. Creo que está en el párpado. Yo lo vi en el párpado, ¿sí? Ligeramente o... Muy hacia el rabillo de la ceja. Claro, con la covisura, ¿no? Ahí la van a dejar. Sí, sí, sí. Ahí va un guinto, un guinto. Se inflamó un poco y cuidado con la cabeza, le dice el referee, Urusquieta. Y vámonos a las acciones. Ahora la vez de Estrella TV en la Unión Americana. Cuidado ahí con el jalón. Monse sabe que puede haber un riesgo latente. Monse no pierde desde el 17 de febrero del 2018 cuando perdió en Guadalajara. Frente de Areli Muziño. Y aquí, pues dando muestras de poderío, tiene siete victorias en forma consecutiva. Ganó el título, ya lo expuso. Esta es su segunda defensa. Y ha salido respondón a esta chaparrita de la Ciudad de México. Las dos oriundas de la ciudad. ¡Fuera, fuera! Los palacios, como se le decía retóricamente. Se nos fue ya la tercera vuelta. Hay que contar los segundos que se van a añadir por el momento en que se detuvo para la revisión médica. Y ahí suena la campana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Qué punto, déjame hacer mi trabajo! ¡Calladito! ¡Es el cuarto asalto! ¡Zono la campana! Escuchamos al Mr. Mister con la evaluación del tercer rollo. Fue un mejor round para la hormiguita, pero no le alcanza para ganar el round a Monserrat, la Raya Larcón, la campeona, 10 a 9 a favor de Monserrat, Raya Larcón. Tres rounds han transcurrido y hasta ahora la campeona está blanqueando a la hormiguita Valderas, la retadora en negro y oro. Vean la velocidad de Monserrat, Raya, le picaron la cresta con esa cortada y hasta ahora Brenda en términos generales no le ven ni el polio, pero ahí está la hormiguita, ella viene tras lo suyo y en voluntad no ha ralentizado, no ha disminuido Mister, aunque ya ahí soltó una buena izquierda la hormiga, pero ya trae el pómulo izquierdo bastante inflamado. Lo que pasa con la hormiguita es que tira sus golpes con defecto, no los planta bien, los pega con el dorso de la mano, pocos son los golpes contundentes, no así la campeona que los asienta bien. Gracias a Guillotina hasta las montañas de Córdoba en Argentina, le manda también saludos el Mister Mister, bonita secuencia de la hormiga ahí, con buenos uppercuts, hacia adelante tiene su pegada, por eso ya tiene un knockout, la mujer en negro y oro. No, la más saciada recibe mucho castigo con tal de dar un golpe de su parte, pero vaya que es valiente y eso en la vida puede compensar, aunque ya trae una inflamación importante, la citábamos. Ahí en la zona del pómulo izquierdo, la hormiguita Brenda Valderas, con foja de 5-3 y un empate, uno de esos cinco triunfos por la vía del knockout, mientras que no tiene mucho pot, Montserrat Raya, lo de ella es el trabajo hormiga. Termina este round, ya escucharemos al Mister Mister al regresar de la pausa. Vámonos, tiempo, vámonos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejen de empujar, dejen de aventarse tarjeta, señor Meirán. Muy apretado el round anterior porque la hormiguita conectó algunos buenos golpes, pero los golpes más contundentes siguen siendo de Ray Alarcón. Diez puntos para Ray Alarcón, nueve puntos para la hormiguita Valderas. Él trabaja ahí el gancho, ya no la recibió con el jab, ahora la recibió por segunda vez con un gancho. El gancho, sí. Baja el puño izquierdo, Montse Alarcón y ahí recibe a su oponente. Cabezazo. Otra vez. Otra vez, sí. El que mete la cabeza es la hormiga, ¿eh? Velocidad. Sí. Ahí va, mira, con la cabeza de frente. Baja mucho el centro de gravedad y después levanta la cabeza. Ahí, Montse Alarcón tiene que soltar la candela. Paraba la hormiga, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de esas hormigas negras con doble gancho. Es correcto. ¡Recibanela! Soltando los puños. Un buen gancho al hígado. Lo dibuja muy bien, lo traza muy bien. Se come una derecha también al Alarcón de parte de la hormiguita Valderas que ha tenido, pues ya, insistencia ahí de conectar hacia el rostro de la campeona. ¡Vamos, vamos, buena, luego, luego! Buena participación del referee Uruzquieta. Movido, sí. Muy trabajando horas extras. Aunque le pagan lo mismo, no es como los mariachis que una más y la pagan. Ahí está la respuesta también de la concurrencia hacia la campeona del mundo. Se nos termina la mitad de la ruta en este momento. Buen round de la hormiga esto. Buen round. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video 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 Realmente llamó la atención nuestro matchmaker Jorge González, quienes montan estas grandes funciones, Ricardo Maldonado y el Messier Marco Novela, a cargo de la producción en México, Chava Salvador Núñez, allá en Estados Unidos en nuestros estudios de Estrellas TV, Andrew Alba, quien es nuestro comandante en jefe, quien se encarga de que toda la Unión Americana reciba nuestra señal. Se viene el round final, sonó la campana, chocaron los guantes deportivamente, escuchamos tu tarjeta, mi querido Octavio Meirá. Segundo round que gana consecutivo la hormiguita Valderas, 10 a 9 sobre la campeona Montserrat Raya Larcón. 87-84 en la tarjeta extraoficial u oficiosa del Mr. Mister. Va la hormiguita a buscar el knockout, ¿por qué no? Vámonos. Tiempo, tiempo. ¿De un cabezazo o de un rabbit hole? No, se quejó porque levantó la cabeza y se estrelló con la cabeza de la hormiga. Ya escuchó a quien arenga la peña, la campeona del mundo que metió una buena derecha en gancho, cuando la hormiguita se liba pero seco de frente. Buen trabajo de Vaselina, el que le han aplicado ahí en la esquina a la hormiguita Brenda Valderas, que va perdiendo el combate según la calificación del Mr. con la cual coincidimos. Último round. Hacia adelante. Limpio. No nos permiten ni hablar el público Mr. Mister que ya llenó el recinto para esta pelea de título mundial. Sí, con una buena asistencia de nuestro público que viene a ver buenas peleas de boxeo. Sabe que aquí son muy buenas y son muy parejas y se dan buenas las piñas. Y en noviembre tenemos a otra mujer surgida de producciones deportivas disputando un título del mundo. Sí, señor. Entonces, vaya que es una realidad el boxeo femenil con un exponencial hacia arriba brutal. Ha crecido enormidades como en tantos otros deportes. Buen trabajo. No le va a doler hasta el pelo mañana a la hormiguita. Vaya inflamación que tiene ahí en la zona del pómulo. Sigue quejándose. Raya tiene que concentrarse. Perdió concentración. Perdió concentración por completo. Podría costarle el round. Ya tiene un color bastante feo la... Oh, oh, oh. Izquierda y derecha. En el rostro de la hormiguita. Sprint de golpes. Nos dice nuestro productor que nos sigamos cuando suena la campana. Ya que es el último round. Suena la campana. Nos vamos a ir a las tarjetas. Se abrazan deportivamente después de darse, pero de todo y sin medida. Como aquella canción de José José Alfredo. Estas dos bravísimas competientes. Totalmente de acuerdo. Un pleito de pronóstico y de tarjetas con una demostración de bravura de parte de Brenda Valderas. La campeona, la campeona, ella misma, ella misma se fue tropezando. Tarjeta de Sion Meirán después de diez rounds. Diez puntos, diez puntos en el último round para Monserrat Raya Larcón. Nueve puntos para la hormiguita Valderas. Nuestra tarjeta final queda 97 a 93 a favor de la campeona Raya Larcón. Pues veremos algunos, sí señor, algunas escenas. Juan, amable auditorio. Octavio, qué demostración, insisto, de parte de la retadora. En este caso de Brenda Valderas. Honorosa, valiente. Echada para adelante. No, y tuvo los tuyos, tuvo sus momentos en el combate. Pero sí, se abre como molino de viento y le estallaron las bombas en este último round. Son muy, muy fuertes en el rostro. Nosotros le dimos tres rounds a la hormiguita y el resto fue para la Raya Larcón. Quiero hacer mención de un buen trabajo de Alfredo Urusquieta. Me ganaste la prueba. Estuvo, estuvo siempre con mucha movilidad, siempre en el lugar oportuno. Llamó afinadamente la atención a las peleadoras. Lo felicitamos. Así como decimos, cuando los referees se equivocan o cometen algún error y se les menciona sin querer ofender a nadie. Ahora felicitamos a Alfredo Urusquieta, que hizo un buen trabajo. Y varias advertencias. Detuvo la pelea cuando había que hacerlo. La revisión médica para Montserraya. La revisión médica para la hormiguita. Y bueno, nada más el apunte de cómo le queda el rostro a Brenda Valderas. La mitad, así como aquella película de dos caras, ¿no? La mitad del rostro le queda desfigurado, con un tajo enorme y la inflamación en el pómulo izquierdo. Sí, la gente reconoce el esfuerzo de la hormiguita. Y ya está listo el señor Marlon Curespe para darnos el veredicto de los jueces. Vamos y caberos, vaya pelea que acabamos de presenciar. Digna del aplauso del respetable público que hoy nos acompaña. El aplauso que se oiga fuerte para Brenda Valderas y Montserrat Raya. Vamos y caberos, tenemos la decisión de esta pelea. Después de diez rounds, los jueces anotaron. Gelacio Pérez, cien a noventa y tres. Jesús Montiel, noventa y siete, noventa y tres. Emilia Salgado, noventa y ocho, noventa y dos. Vamos y caberos. La vencedora de esta pelea, por decisión unánime. Y continúa como campeona mundial. De la asociación mundial de boxeo. El aplauso para la campeona. Montserrat Raya Alargo.